Tengo ganas de volverte a ver Te volveré a besar tu boquita De tus labios saborear la miel Y también para endulzar mi vida No me niegues el deseo de amar De ser dueño de todos tus besos Sabes que soy tuya en realidad Te lo luego no me niegues esto Mi muñequita encantadora Tú eres toda mi misión Llevo en el alma la esperanza De ser dueño de tu amor Mi único alma es adorarte Y estar siempre junto a ti Ya no lo pienses Reflexiona y vuelve a mí No me niegues el deseo de amar De ser dueño de todos tus besos Sabes que soy tuya en realidad Te lo luego no me niegues esto Mi muñequita encantadora Tú eres toda mi misión Tú eres toda mi misión Llevo en el alma la esperanza De ser dueño de tu amor Mi única manera es adorarte Y estar siempre junto a ti Ya no lo pienses Reflexiona y vuelve a mí Música 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 Música